Everybody through the death floor I'm already Clucky, me can't wait Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'rriba Sienten la sensación Swim, 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 swim Swim, 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 swim Swim, 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 swim Everybody through the death floor 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 Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa'rriba y pa'bajo, ella le da Pide contacto a los llavias Si quieres rápido o slow No dejes pa'er el dembo Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca, ella lo baila sola La descontrola Rampa, pam, rampa, pam, pam Cuando el DJ le suena esta rora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle palpicio sin pena Y zoom, 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 zoom Oye, nalgas Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle palpicio sin pena Y zoom, 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 zoom Báilalo Malicia sea, tú lo sabes Que nadie tiene tu zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automática aprieta el zoom Ráfaga como una gropeza Que yo sé que te funguiqueta Pide, 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 pide Que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase como una aleta Sudo a la pista y tengo una meta Y es comértela con mi completa Con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance Hasta que te canse Ey, baby, que tú te acuerdes pa' hacer Suena el dembo Pa' que me des clase Con el ram, pam, pam, ram, mo, yo, yo No te quite, muévanse Dale bomba, dale bomba, dale bomba Y repite, muévanse Dale bomba, dale bomba, dale bomba I'm back, go Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Wow Zoom, 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 zoom Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga rizo El pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dice zoom, 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 terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabe que me vuelvo loco Cuando ese bulli te chaco y palpa Con el noviecito tuyo con limón lo toco Correa Porque lo sabe que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina Suena pa' pie En cada bocina Porque tengo más asunto que tu abuelita en la cocina Y siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena Everybody to the dance floor Everybody to the dance floor Everybody to the dance floor